saludamos a Arnoldo Cuellar, director de PopLab MX. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes, Arturo y Temuris. Espero nada más el saque de Temuris para prepararme psicológicamente. Sí, 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 ya. Temuris Greco, por favor, el saque y el saludo de este día, por favor. No, pues sí que lo sabe Arnoldo, porque ya me acaban de decir que no me van a dar la candidatura a gobernador de Guanajuato. Hay embajada por el principio de Yusanguis. Es un principio muy despertado. O sea, si a Porfirio le dieron la candidatura, porque a mí no, yo digo que Arnoldo tuvo que ver, no le ofrecí la posición que quería, no sé, alguna maldad. Pero sí estaba pensando en hacer el curso rápido, veloz, por YouTube de Relaciones Exteriores, para que me manen a cualquier lugar que no sea cerca de Tonga, porque ahí sí se ponen muy peligrosas las cosas. Las Islas Fiti como Luis Echeverría, que lo enviaron a Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiti. Las Fiti están muy cerca de Tonga, no, no, eso no, no, no es seguro. Pero bueno, saludos Julio, Arnoldo y Arturo. Arturo Rodríguez, buenas tardes, director de Notas sin pauta, Arturo. Buenas tardes, Julio, Arnoldo, Temoriz. Antes se usaban los cursos por correspondencia, ahora ya tutoriales de YouTube hasta para Relaciones Exteriores, para el cuerpo diplomático. Pregúntale a Carlos Marín, ¿qué tal los cursos por correspondencia? A ver, cuéntanos, porque no entiendo la referencia, seguramente el auditorio tampoco te molesta. A ver, me intrigué. Ah, porque Vicente Leñero tenía un curso por correspondencia, que después Carlos Marín lo convenció en convertirlo en el libro, en un manual de periodismo, y eventualmente Leñero, antes de su muerte, dio varias entrevistas en donde dijo que Marín ya debería ponerle nada más manual de Carlos Marín, y quitar el nombre de Leñero porque ni siquiera le dio su parte, ni lo dejó meterse en nada. O sea, prácticamente diciendo que Carlos Marín se robó el curso, su curso, y dijo, bueno, ya me lo robó, me lo robó bien, ya que le quite mi nombre. Y se lo quitó, ya ahora es manual de periodismo de Carlos Marín. Vaya, vaya, vaya. Bueno, Arturo, por favor, pon orden aquí, en esta mesa, y dinos qué piensas de estos nombramientos de embajadores y cónsules anunciados ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué casos te resultan particularmente llamativos, Arturo Rodríguez? Pues mira, los nombramientos que se generaron en las últimas horas me parece que atienden, pues, aparte de lo que el presidente López Obrador ya venía perfilando, que es la incorporación, la suma de algunos grupos políticos con los que tiene particular interés en mejorar la relación, o soltar, en su caso, algunas, para usar su lenguaje beisbolero, rolas de estanteadoras. En este caso, creo que en lo personal, a mí el nombramiento que me llama la atención es el de Carlos Aiza, porque desde diciembre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuyo presidente es Alejandro Moreno, pues, venía ya perfilando la definición del grupo político que él encabeza y que actualmente se encuentra en control de la estructura partidista por evitar que los gobernadores de los estados se metieran a los procesos de designación de candidatos. Entonces, centralizó la definición de las candidaturas con un desencuentro muy sonoro en el caso del gobernador de Hidalgo Omar Fallad, que tenía, me parece, una justificación en la cúpula PRIista en el hecho de querer evitar quirinazos. Los quirinazos son esta forma de identificar a gobernadores como Quirín Ordaz, exgobernador de Sinaloa, a quienes dentro del PRI se les acusa de haber traicionado o colaborado en la operación electoral a favor de Morena, como si hubieran negociado un pacto de impunidad, se deslizan este tipo de comentarios y la idea de evitar quirinazos, así propiamente dicho en la cúpula PRIista, los llevó a tomar esta definición y bueno, había un mensaje muy claro hacia casos como no solo el de Quirino, sino también el de Claudia Pavlovich. Yo creo que esta situación pues era previsible inclusive para los propios PRIistas que no contaban en el caso concreto de Alejandro Moreno con la designación de Carlos Aiza, que me parece que es la que lo descolocó y motivó las declaraciones tan pues intensas de las últimas horas tratando de evitar que estos distinguidos miembros de su partido recién exgobernadores sean incorporados a la llamada cuarta transformación dentro del cuerpo diplomático. Entonces, creo que la designación de Aiza es la que me parece que pues tuvo un efecto me imagino que el presidente y quien haya ideado el movimiento deben estar pues riendo de los efectos y con un berrinche notorio en el Comité Nacional. Los demás, bueno, pues creo que atienden a la incorporación de grupos que se habían visto alicaídos recientemente y que han estado recuperando fuerza en los últimos tres meses, particularmente claro en el caso de Pedro Salmerón, un historiador creo que con una producción importante, con algunas polémicas ciertamente por pues su desempeño en las redes sociales que pues se ha convertido también en un intento de los opositores al gobierno en turno de digamos reeditar el proceso que se generó en torno al caso Salgado Macedonio que dudo yo que prospere o que llegue a ser tan eficaz como Salgado Macedonio pero me parece que pues por ahí encontraron el hueco para poder cuestionar estas definiciones que me parece que en toda regla pues por un lado descolocan al PRI y por otro reposicionan pues a este grupo político más pues más identificado con las izquierdas históricas dentro del propio morenismo. Gracias Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar ¿qué opinas de las designaciones diplomáticas o propuestas para que sean aprobadas por los países a cuya ascripción los enviarán? ¿Qué opinas de ellas? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Qué opinas de esos quirinazos? Que por cierto bueno el propio Quirino Ordaz aún no recibe el beneplácito de España para ocupar el cargo de embajador de México en aquel país. ¿Qué opinas Arnoldo? Pues mira primero que nada y en una fugaz guanajuatización déjame decirte que una pifia del sol de México que todavía está publicada en su página de Francisco Arroyo habla de Francisco Arroyo porque leyeron un boletín del 2016 claro lo que googlearon pusieron ahí y dice que lo van a poner de embajador en Uruguay otra vez yo lo único que dije es bueno PopLab y el país volverán a sacar la nota del millón de dólares en Andorra pero ya vimos que es una pifia que mantienen ahí todavía no sé por qué no sé si la precarización de la mesa de redacción ya haga que estas cosas nadie las supervise pero bueno mira bueno es un terreno en el que gobiernos anteriores nunca habían recibido una fiscalización como la que está recibiendo López Obrador esto no quiere decir que que lo justifique de ninguna manera pero qué bueno que se está generando este espíritu crítico ojalá esto siga en futuros gobiernos y cuidemos muy bien las designaciones que además están por pasar al proceso legislativo de aprobación donde habrá todavía mucha polémica el presidente López Obrador demuestra su consumado manejo de 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 la maniobra política depurada del priismo más más rancio no pero pero también hay que recordar esto no es necesariamente una crítica digo a mí sí me gustaría que la política mexicana evolucionara a otros estadios pero creo que López Obrador está ahí lo dijo muy bien Arturo o sea con estas rolas con estas distracciones con estas jugadas con variantes colocando de nueva cuenta a su oposición en serios predicamentos el problema de fondo pues es que no está generando y ya vamos avanzados en la cuarta transformación a la mitad de lo de su primer sexenio por lo menos si es que va a durar más y no estamos avanzando nuevas formas políticas ni nuevos cuadros ni una línea consistente de lo que México quiere proyectar en este tipo de relaciones internacionales que de Chile de dulce y de manteca es lo que hay es lo único que alcanza estar presidente tan centrado en otros temas y en otras batallas que pues esto hay que resolverlo como sea y echar mano de lo que haya para equilibrios internos en Modena y para minar a la oposición pues bueno pues es la real política y a lo mejor vamos a estar mucho tiempo en ella incluso después de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y probablemente no hay en México en estos momentos un político capaz de salir de eso en el corto plazo porque es todo un entorno de es un pantano digamos el que hay que ir avanzando entre intereses entre esta herencia fuerte en todas las estructuras gubernamentales pues de políticos acostumbrados a anteponer sus intereses personales sus proyectos a cualquier idea de país entonces veremos que ocurre no deja de ser también un capítulo más de las muchas anécdotas con las que este gobierno se va salpicando frente a las que sus adversarios políticos no tienen ninguna manera de entrar a cuestionamientos serios porque andan brincando de una cosa a la otra y no se centran en temas fundamentales porque no tienen un proyecto de país tampoco entonces todo se limita a aprovechar lo que ellos creen que son errores que en términos de real política pueden no serlo pueden ser aciertos porque le suman a López Obrador manejos incluso dentro de esos propios espacios políticos de la oposición bien Arnoldo gracias Témoris Greco el imperio del realismo político el pragmatismo que te parece a ti más valioso en este momento avanzar en ese pragmatismo que muchos dicen que el presidente López Obrador está pues desmembrando destanteando descontrolando a la oposición que los va a dividir rumbo a la reforma eléctrica por ejemplo en la votación correspondiente ¿crees que es un vale la pena? o sea las embajadas los consulados para estos equilibrios y estos proyectos políticos concretos ¿te morizó? bueno lo primero es que me doy cuenta de que no me van a dar ni mi embajada ni mi consulado me tome el curso en youtube o por correspondencia porque no tengo el pedigrín necesario no he sido ni gobernador del PRI ni del PAN entonces eso está pues muy mal ¿no? o sea yo veo tres grandes grupos de damnificados de ese tipo de decisiones uno de ellos es la oposición que como ya comentaron Arnolo y Arturo pues bueno sigue siendo erosionada carcomida desde abajo robándole cuadros luego otro grupo es el Servicio Excelente Mexicano me parece que son como 18 cargos los que se nominaron ahora y de ellos solamente tres son integrantes del Servicio Excelente Mexicano y uno segundo se pregunta ¿para qué queremos tener un servicio profesional diplomático si no lo vamos a usar? si vamos a estar llenando los puestos diplomáticos con personas que tomaron cursillos que no tienen la experiencia y que y que no y que no están ahí o sea que realmente no tienen un manejo porque no es así como hazme enchiladas esto de ser cónsul o embajador y el otro gran grupo de damnificados pues es la militancia de Morena la gente que peleó contra Claudia Pavlovich que peleó contra Quirino que peleó contra el el casicazgo que tuvieron Alito y Aiza en Campeche y que y en muchos más lados o sea esa militancia solamente ve como que en lugar de que se cumplan las promesas de combatir la corrupción esa esa militancia que esperaba que esos gobernadores fueran llamados a cuentas en Sinaloa en Campeche en Sonora y en otros lados que fueran llamados a cuentas y que sus funcionarios también por la por la violencia y por la corrupción que ha habido en esos en sus sexenios ahora ve de cómo son premiados y cómo la propia militancia no es entonces a mí me parece que eso es muy grave pero también siguiendo lo que lo que decía Arnoldo hace un momento lo de la formación de cuadros hemos insistido bastante en que Morena no se ha constituido como partido político y eso compromete su futuro o sea compromete la continuidad del proyecto que sostiene porque si uno revisa las listas de legisladores y de gobernadores y de alcaldes gran parte de ellos proviene de fuera de Morena son alianzas oportunistas pero lo que estás haciendo es promover a estos cuadros de las alianzas oportunistas y no hacer esta formación de cuadros nuevos que requiere cualquier movimiento político que tenga la ambición de prosperar a lo largo del tiempo y esto no es lo que están haciendo entonces quién sabe qué es lo que va a pasar en 2024 no sabemos si el choque entre los aspirantes a suceder Andrés Manuel adentro de Morena produzca o no una división lo que sí es que con Andrés Manuel no esté no sabemos cuál va a ser el factor de unidad esas alianzas de oportunidad de ocasión quién sabe si van a continuarse es difícil y además qué militancia qué conjunto de cuadros habrán formado que pueda tomar la batuta y llevar este proceso de cambio a otro nivel que sea más profesional y con más control tanto de la política como del ejercicio de la administración pública eso es gracias Temoris vamos ahora con Arturo Arturo ¿cómo ves el caso específico de la profesora Delfina Gómez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un resolutivo en el cual castiga al partido Morena por descuentos de trabajadores del municipio de Texcoco que no fueron reportados adecuadamente a la instancia electoral no es un castigo ni una sanción a la profesora Delfina Gómez pero sí es ella la causa de lo causado en ese sentido Arturo ¿cómo ves el tema? el presidente la ha defendido ha dicho que es una mujer honesta ha expresado su solidaridad pero esta práctica de descontar porcentaje del sueldo a quienes entran a un gobierno determinada bandería política pues pareciera algo rechazable de entrada pero ¿cuál es tu opinión por favor Arturo? Pues coincido en que es algo injusto algo indebido el hecho de que trabajadores que son contratados personas que son contratadas para trabajar en la función pública tengan que pagar una especie de derecho de piso al partido político gobernante esto esto es una práctica continua generalizada desde hace muchísimos años en todos los partidos políticos y naturalmente pues son muchas las historias y las evidencias y los comentarios y la forma en la que sabemos que históricamente las personas que trabajaban en gobierno sobre todo pues no en los puestos sindicalizados sino en los puestos de confianza mandos medios mandos superiores tenían que ceder un porcentaje para cuota de partido se llamaba con el panismo pasó lo mismo y hubo muchas historias al respecto algunas trascendieron yo creo que la gran mayoría pues no trasciende a final de cuentas la gente tiene una gratitud y una especie de compromiso por el hecho del favor político que en ocasiones se puede hacer pasar hacer ver o hacer pasar como la aportación para una causa para un proyecto etcétera pero que en los hechos pues es algo indebido y que en esta ocasión nos toca verlo pues con el partido gobernante que es Morena en el caso concreto de la señora de la profesora Delfina Gómez que fue alcaldesa de Texcoco y que creo y es un punto de vista que seguramente muchos no compartirán pero que tendría que servir como ejemplo de lo que no debe de ser justificar en ataques políticos cada una de las irregularidades o anomalías de quienes forman parte de la llamada cuarta transformación me parece que sirven como un buen momento para que se compruebe se aquilate se demuestre que existe esa diferencia a la que suele referirse el presidente López Obrador con el no somos iguales y que si hasta este momento no me queda claro yo no no he visto si existen o quien haya hecho un análisis jurídico de la posibilidad de una sanción más allá de lo que el tribunal electoral dictaminó respecto a Morena una sanción a la secretaria de educación y si me parece que era necesaria una sanción moral un deslinde e inclusive un acto de contrición pero quizás eso no está en el horizonte del presidente dado que pues él mantuvo esta posición de apología a Delfina Gómez por un asunto que pues evidentemente resultó pues en un financiamiento ilegal y en un tema en el que el presidente ha sido particularmente insistente como es el del uso de los recursos públicos para asuntos electorales es que es el basamento de todo su discurso anticorrupción y el hecho de haber quedado evidenciado en una de las personalidades pues que se que le son cercanas evidentemente por la posición que ocupa que también se sabe que forman parte de su órbita de afectos y que además pues tiene un futuro político que parece inevitable como lo es el hecho de ser candidato a la gubernatura en el estado de México el próximo año pues creo que al menos se vería bien este acto de moralidad política de autocuestionar una conducta indebida dentro del movimiento que lo impulsó para llegar a la presidencia y en el caso de una colaboradora tan cercana pero pues bueno creo que en los tres años que van de gobierno un poco más nos ha quedado claro que este tipo de acciones pues nunca van a ser reconocidas como nunca lo han sido reconocidas por los gobernantes cuando son sorprendidos gracias arturo rodríguez arnondo cuéllar qué opina sobre este tema de la profesora delfina gómez recordemos que el dinero que era descontado era manejado por el grupo de acción política que es el grupo dominante en texcoco donde higinio martínez actual senador de morena pues es el jefe político y parte de ese equipo han sido siempre tanto delfina gómez como horacio duarte que ahora es director general de aduanas grupismo descuento de dinero para hacer política para seguir en el poder y que sigan teniendo trabajo estas personas qué opinas de todo este episodio arnaldo bueno en primer lugar que la política mexicana está inundada de este tipo de cosas o sea no cuando todos desatinan cuando todos están en el error sacar a unos y no a otros bueno me parece que no es no abona nada no o sea donde tú metieras una auditoría profunda en cualquier municipio de este país en cualquier estado de este país para revisar gastos de campaña brincaría pus o sangre o cosas más pestilentes ¿no? ¿por qué el INE y el Tribunal Electoral o el Instituto Electoral del Estado de México están resolviendo hoy un tema de entre 2012 y 2017 entiendo que ocurrió esto o sea ¿cómo puedes corregir la política cuando estás haciendo estas exhumaciones absolutamente forenses ¿no? ¿por qué no vemos a un candidato en campaña al cual le saquen la tarjeta amarilla porque está utilizando dinero sin una proveniencia clara? o sea me parece una torpeza terrible lo que pasa en el Estado de México deberían venir los morenistas del Estado de México y de Texcoco Horacio Duarte y Gini y compañía a tomar unos cursos con los panistas de Guanajuato los panistas de Guanajuato sacan el dinero del erario público mediante sofisticadas maniobras de asignación de obra compra de medicamentos compra de programas de seguridad carísimos y se los reparten a sus candidatos sin hacer un solo ruido ¿cuándo han escuchado ustedes un escándalo de dinero irregular en las campañas de Guanajuato? y mira que hay dinero a pasto se contratan operadores electorales de otros Estados bueno el exgobernador Oliva se dedica ahora a hacer campañas electorales hay pristas que se han pasado al pan a hacer campañas electorales porque las pagan muy bien porque cualquier alcaldía cualquier senaduría o diputación en Guanajuato de un panista tiene un operador profesional que ya ni siquiera es miembro del partido o sea el pan en Guanajuato ya está diluido ponen a cualquiera dirigirlo y la operación política la manejan mercenarios muy bien pagados yo me imagino que esto pasa en muchos estados del país también los habidos de Aguascalientes los habidos de Zacatecas estos operadores se mueven por todos lados las empresas eso va contra toda la narrativa optimista y color de rosa de quienes dicen no solo en el caso del INE que tiene sus peculiaridades pero en general de quienes dicen es que México vive en una democracia los procesos electorales son respetables son legítimos y arrojan resultados reales lo que estás diciendo que yo también he escuchado y conocido de mil maneras y que comparto plenamente lo que dices pues es una descripción de la realidad terrible de nuestro mundo electoral que arriba nos quieren pintar de color rosa absolutamente y donde por eso hay intereses políticos en los órganos electorales y en los tribunales electorales que son peleados en las cámaras cuando se designan a los consejeros y cuando se designan a los magistrados y intervienen los gobernadores cuando les toca a sus soples locales y con sus tribunales locales y las historias están ahí todos los días nadie ha volteado a verlas de forma sistemática ese es un patrón pero entonces ¿cómo queremos tener una democracia potable solvente mínimamente decente que no cueste lo que cuesta cuando el quit del asunto es el dinero? y hoy brincaste en el Estado de México lo cual no tengo ninguna duda pero está en todas partes Julio y bueno estuvo en las tarjetas Monex y todo el mundo hizo pato estuvo en el Pemex Gate estuvo en los amigos de Fox y ya antes no estaba porque el Estado mexicano no tenía manera de transparentar no había manera de transparentar ese manejo que era muy fácil creo que es a partir de Salinas de Gortari que se empieza a pensar en otros mecanismos y empezamos a conocer estas historias y es ahorita es la cruz de los políticos cómo sacan el dinero de donde existe que es en las tesorerías y bueno al final del día quitarle el dinero a un empleado al que le das trabajo y le das un sueldo no deja de ser dinero público a lo mejor hasta estás inventando puestos innecesarios para meter gente bueno y ahorita están los programas sociales no han escuchado de 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 incluso creo que se publica en redes hay gente que está tratando de recabar datos de jóvenes para afiliarlos a los programas de construyendo el futuro etcétera pero con moche o sea no les dan los 3000 pesos les dan 1500 y no necesitan presentar ningún requisito eso nos acabamos de enterar aquí en Guanajuato me parece un grave problema que además tiene otra derivación que aquí nomás lo dejo para futuras reflexiones donde se necesita dinero quien tiene dinero puede adquirir una manera de influir y si alguien tiene dinero es el crimen organizado también yo creo que hay regiones del país donde ya los políticos no se complican tanto por todas estas arquitecturas porque sencillamente están recibiendo dinero de esa de esos orígenes no claro bien Arnondo muchas gracias Temoris Greco cómo ves todo este tema el Estado de México Delfina Gómez descuentos a los trabajadores solidaridad presidencial con Delfina pues la cosa es que entre políticos sí se leen las manos porque se las conocen muy bien y se saben todos los trucos todos los políticos manejan las mismas barajas y ya se saben el cuento entonces por eso es se ponen en evidencia unos a otros lo de esos diezmos de Delfina a mí o sea el presidente de la República sabe muy bien que eso se ha hecho toda la vida lo ha hecho el PRI lo ha hecho el PAN lo hizo el PRD cuando tenía donde bueno todavía tienen por ahí algún último escondite pero este el verde por supuesto o sea todos lo han hecho y lo han hecho la gente de Ingenio en el Estado de México toda la vida siempre y ese poner la mano al fuego por Delfina pues simplemente no es creíble es inverosímil cuando los cuando los panistas y los periodistas se indignan porque Delfina le cobraba a su gente a sus trabajadores diezmo pues pues están muriendo la lengua porque ellos lo han hecho también toda la vida me estaba acordando de un reportaje que leí hace unos días era lo contrario estaban señalando a dos alcaldías de oposición de Ciudad de México que había colocado como funcionarios públicos a personas que durante la campaña pusieron dinero para apoyar esta campaña o sea ellos primero entonces lo que dicen es que pagan por supuesto pero si ampliaran pues es también no hay una decisión en limitar ese reportaje a alcaldías de la oposición porque si vieran si examinaran las alcaldías de Morena encontrarían que también hay gente que durante la campaña puso dinero o recursos o algún tipo de apoyo y que ahora son funcionarios públicos o sea es un juego de políticos que tienen el tarot y se hacen sus trucos y a final de cuentas pues todo es lo mismo es si aspiramos a que se limpie y efectivamente limpiar la corrupción en ese país tenemos que combatir todas las formas de corrupción y esos diezmos ese dinero que se obliga también a legisladores de alguna forma aceptamos como normal que los que los legisladores estén obligados a poner un porcentaje de sus dietas a los a los partidos políticos están obligados y no o sea finalmente también es una chamba muy bien pagada demasiado bien bien pagada pero es una chamba no deberíamos aceptar la imposición para nadie la gente tendría cualquier trabajador o legislador o lo que fuera tendría que ser libre de poner el dinero si lo creen necesario y los mecanismos son a veces no tan obvios no son tan no están amenazados te vamos a quitar la chamba si no pones pero son valores entendidos son si tú no le entras con tu con tu diez por ciento a la campaña con el diez por ciento de tu sueldo pues no no eres de los nuestros y mañana quién quién sabe si te vamos a jalar o si te vamos a quitar tu tu chamba con cualquier otro argumento así este moris gracias arturo rodríguez el tema es el tema de estas horas es la manera como un bebé fue prestado por el DIF de nuevo león al la pareja gobernante integrada por la influenciadora mariana rodríguez cantú y el gobernador formal que es samuel garcía sepúlveda pero más allá de esto yo te pregunto a ti arturo que conoces muy bien aquella región porque nuevo león una entidad tan poderosa en términos económicos industriales con una población dedicada al trabajo laboriosa ha escogido a personajes como el bronco también mediante el uso de las redes sociales que lo llevaron a configurarse como una presunta opción independiente a pesar de que tenía treinta y tantos años del más tradicional priismo dinosáurico y ahora llevar al poder a esta pareja mediante redes sociales mediante un manejo publicitario y propagandístico ¿qué sucede? ¿por qué nuevo león lleva ya un gobierno cumplido el del bronco Jaime Rodríguez Calderón y ahora este? ¿a qué lo atribuyes Arturo? bueno yo yo creo que si pensamos en causas sistémicas tendríamos que acudir a la noción de que el estado de Nuevo León y particularmente Monterrey y su zona metropolitana así como otras sociedades que se industrializaron tempranamente durante el siglo XX tuvieron precisamente como institución nucleadora de la sociedad a la empresa voy a tratar de ser más claro porque quizás a veces acudo a algunos terminajos que no que parecen que me estoy embrollando pero lo que quiero decir es que hay instituciones que en diferentes sociedades cumplen un papel importante al momento de hacer que en torno así giren las conductas de sus habitantes en algunos lugares pues es la iglesia en otros lugares es el estado en otros lugares es la escuela la universidad y del caso de Monterrey y otras sociedades norteñas y específicamente norestenses la institución que se convierte en el núcleo de las sociedades es la empresa y la empresa tiende a la despolitización porque al momento de tener sociedades o poblaciones politizadas es más probable que existan conflictos laborales entonces la despolitización que se dio de una manera muy marcada a partir de los años 70 con pues la expulsión de los jesuitas de ahí de Monterrey y posteriormente con los procesos represivos y las listas negras laborales que se operaron contra todo movimiento laboral organizado terminaron generando esta cultura de un paternalismo laboral autoritario aspiracional siempre volteando más hacia el sur de los Estados Unidos que hacia hacia el sur de los Estados Unidos que hacia el sur de México y por lo tanto pues son sociedades que votan de una manera notoria quizás así sea el voto en general cuando se vota sin coacción pero votando en función de emociones y quizás una de las emociones que ha prevalecido en el electorado nuevo leonés a lo largo de las últimas décadas es una emoción de decepción de cada uno de sus gobernantes y en particular de las clases políticas tradicionales o sea tuvieron políticos primero fueron una de las entidades pues que llegaron temprano a la alternancia con con el pan en los años 90 les fue mal regresó el PRI con un político muy experimentado político de vieja escuela como Natividad González Parás además emparentado porque además esa es la otra peculiaridad casi siempre los gobernantes del estado de Nuevo León corresponden a los clanes oligárquicos de la región González Parás por ejemplo el primer gobernador del estado de Nuevo León en el México independiente fue un tatarabuelo en el caso de Rodrigo Medina de la Cruz pues un revolucionario que fue gobernador de Coahuila entonces tenemos este tipo y se puede ver a través del tiempo como siempre existe esta relación con los clanes oligárquicos que de algún modo pues tienen una incidencia en el momento de la votación entonces tienden a elegir y no es nuevo algunas alternativas que estando relacionadas con los clanes oligárquicos pueden parecer diferentes yo recuerdo en los tempranos 2000 cuando eligieron a Adalberto Madero por ejemplo un candidato que por sus particularidades sería inadmisible en otras sociedades dentro del país pero que en el caso de Nuevo León les resultaba simpático les resultaba agradable chistosito Maderito le decían Maderito que era como un niño jugando a ser presidente municipal y la ciudad terminó hecha un desastre con el Bronco les pasó algo similar con Samuel García creo que les pasa algo similar entonces creo que tiene que ver con esto el hartazgo de las clases políticas tradicionales la opción preferencial por los grupos de poder económico en la región y esta proclividad a buscar lo diferente en aquello que despierte ciertas emociones que sería el caso creo que de Samuel y su esposa Arturo pues siempre se aprende aquí en esta mesa yo simplemente escucho la sabiduría de todos ustedes que me ayudan a ir entendiendo mejor lo que sucede gracias Arturo Armando Cuellar como es ese tema no solo insisto bueno el tema es este uso de un bebé para un fin de semana agradable de esta familia pero más allá de eso como sigue impactando en la sociedad en los sentimentos votantes e influyentes de la opinión pública esos cuadros de manipulación de las emociones y del uso de recursos sentimentales para generar adhesiones eso se está viendo y viviendo cada vez más ¿qué opinas sobre todo esto Arnaldo? bueno mira me parece muy importante la reacción que se dio porque creo que surgió primero en redes sociales antes de que intervinieran organizaciones especializadas en el tema de derechos de infancia y ahora incluso comisiones de derechos humanos tanto la no sé si en Nuevo León es procuraduría o comisión y la nacional y hay algunas investigaciones también de la procuraduría para protección de niños niñas y adolescentes a nivel federal no dudo que los seguidores o las redes sociales que son además masivas de la esposa de Samuel de la influencer Mariana Rodríguez lo vean bien no sería el primer caso recordemos aquí por ejemplo en Guanajuato el tema del padre de Salamanca de Ciudad de los Niños y el caso de Mamá Rosa estas gentes que aparentaban hacer el bien y ocuparse de niños cuando el estado no tiene la capacidad y que ganaban dinero y que tenían influencia política hasta que se descubrió que en realidad estaban abusando hoy en el caso del bebé que se llevaron de fin de semana una adopción de fin de semana hay quien ha señalado y organizaciones muy serias que puede haber incluso el delito de trata de personas yo creo que no saben en lo que se están metiendo estas personas con este afán de novedosismo y de ya ni siquiera en este momento es ganar likes o ganar dinero en sus redes sociales ya es un proyecto político ya es usar las redes sociales para un proyecto político que tuvo éxito en su primera etapa y que yo creo que están engolosinados y esperan que esto crezca aún más y no dudarían otro tipo de ambiciones pero también hay anticuerpos sociales y creo que también son errores graves y hay que poner límites a ese tipo de cosas ese tipo de formas de hacer política malo los políticos tradicionales que tienen harta a buena parte de la opinión pública de la sociedad incluso de los grupos de interés por su corrupción elevadísima su costo cada vez más caro su cinismo pero los que están surgiendo como alternativas disruptivas o antisistémicas pues también tienen sus problemas no son ninguna solución en realidad no hay soluciones en realidad la solución sigue siendo una sociedad que crezca a su nivel de capacidad crítica y de reacción ante los excesos de unos y de otros entonces bueno ya el hecho de que hoy haya una polémica seria y que incluso gentes que pudieron haber visto el gesto pues aceptable tierno hoy se lo cuestionan porque están viendo otro tipo de reacciones pues me parece importante y también estos estos nuevos entes políticos tienen que también aprender yo creo que ni los viejos priistas ni los panistas como Vicente Fox llegaron a la política creían que podían hacer todo y poco a poco se fueron dando cuenta de que hay formas hay instituciones hay derechos hay derechos de los otros hay obligaciones también tienen pueden hacer unas cosas y otras no pueden hacer tienen que conocer las leyes y bueno ese es el camino en el que estamos y en el que nos vamos a meter cada vez más ante el derrumbe de las estructuras políticas que representaban los partidos por mil cosas entre otras las que hablábamos hace rato de la bueno hemos hablado mucho del tema del derrumbe de los partidos tanto estos asuntos de alito y sus expulsiones este sabor sabonarola nuevo del prismo y el tema del dinero que también los está corroyendo profundamente pero quienes desde la sociedad civil surjan como representantes de una nueva especie de sensibilidad o de 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 manifestación de una forma diferente de hacer las cosas pues no por eso nada más por el hecho de plantearse así este son soluciones a los problemas de una sociedad ¿no? entonces y hay que entrar de esos temas ¿no? y creo que Mariana está retando y está siguiendo con el tono a ver cómo le va vamos a ver vamos a ver qué dice la polémica que surge del tema y también sus apoyadores políticos porque seguramente también pagarán costos ¿no? claro gracias Arnoldo que los anunciantes del tenista serbio también están planteándose ya sus contratos de publicidad siempre hay temas atrás de estas cosas ¿no? gracias Arnoldo son las 2 de la tarde con 48 minutos estamos ya en el tramo final de esta mesa de periodismo Temorís ¿qué opinas sobre este tema de Nuevo León de Mariana y de Samuel los gobernadores de aquella entidad el bebé de fin de semana pero todo lo que implica y todo lo que está en ese manejo de redes sociales de imágenes de pretensiones propagandísticas Temorís por favor la forma en que le dijiste la pregunta a Arturo y su respuesta me dejó pensando en el tema del papel de los monumentos como pedagogía de las élites me explico porque también ya caí en lo mismo que había querido Arturo pero o sea hay las élites cuando dominan un área proponen una pedagogía o intentan emplear la pedagogía para educar a la forma en que ellos creen a la población y los monumentos son una parte integral de ese esfuerzo o sea quienes creen que el nombre de una calle no importa que es anecdótico o que tener el monumento de un navegante supuesto descubridor o una mujer no es relevante no están entendiendo cuál es el impacto de los emblemas de lo simbólico cómo lo simbólico genera una identidad genera una manera de pensar en la gente las élites que desarrollaron Ciudad de México nos pusieron como monumento emblemático el ángel de la independencia con eso viene una serie de valores que son políticos e históricos la reivindicación de los héroes la patria la defensa ante el enemigo exterior en Guadalajara les pusieron la glorieta de la Minerva la Minerva que es la diosa romana Atenea en el caso de los griegos es la diosa de la sabiduría y de las artes eso te revela bastante de lo que de aquello a lo que han aspirado las élites que crearon Guadalajara para convertirlo en aquello que es simbólico o representativo de la ciudad en el caso de Monterrey lo que hay el monumento emblemático de Monterrey es el faro del comercio que es una columna naranja larga que está en medio de una enorme plaza acabaron con el centro histórico de Monterrey para hacer esa plaza grandiosa excesiva que difícilmente se va a usar y pusieron en el medio una columna naranja que desde la crítica feminista es evidentemente un homenaje fálico y ese paro del comercio representa el ideal de lo que las élites quieren que sea la sociedad regiomontana que es básicamente adorar el comercio la acumulación de capital o sea el dinero bueno tú ves la campaña que hicieron Mariana y Samuel tiene mucho que ver con eso no con el aspiracionismo no con la solidaridad de la gente de la comunidad no con la idea de que podemos salir juntos adelante sino de que de que unos son más vivos que otros para hacer dinero y esos son los que merecen ocupar la la cima de la sociedad por eso que el comentario despectivo que que fuera de Monterrey cayó muy mal pero que tal vez en Monterrey si fue muy significativo para muchos de sus votantes que dijo Samuel que dijo que había gente con suelditos de 50 mil pesos y vivían bien 50 mil pesos es un sueldito y con eso todavía se puede vivir bien si eres una buena persona es lo que está interpretando Samuel y para mucha gente que ya quisiera tener ese sueldito de 50 mil pesos pues es representó su aspiración este tipo de elecciones de resultados electorales pueden darnos una indicación de qué tan efectivas han sido las élites al momento de 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 sembrar todos estos valores en la sociedad de de cada una de estas ciudades y en particular de Monterrey ahora esto no significa que sea el destino de Nuevo León o el destino de la gente de Monterrey y de los municipios aledaños hay otras hay otras fuerzas que que están actuando y que eventualmente podrían cambiar este esta conformación del tejido social ahora si para conducir esos cambios pones a gente como como Clara Luz la 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 escandidata fallida de nuevo a la gubernatura de Nuevo León pues entonces no tampoco podemos esperar que vayan muy lejos por el otro lado yo creo que ese préstamo ese préstamo de un bebé de una de un niño que está a cargo de los servicios sociales del estado tiene responsabilidades legales que deben ser establecidas tú no puedes andar prestando niños ni a un gran empresario regiomontano ni a un jugador de tenis serbio ni al gobernador del estado yo creo que hay tanto las autoridades deberían ser investigadas y en su caso procesadas si se establecen estas responsabilidades y también Samuel y Mariana porque se están llevando a un niño sin los debidos requerimientos legales o lo adoptas o no y pasas por una serie de requisitos no te lo llevas para jugar a los a los simpáticos y hacer propaganda gracias te moris bueno son las dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos ahora si estamos ya en la parte final nos queda para un postrecito de dos tres minutos cada cual así es que los invito a que aporten lo que consideren a esta parte postrera de nuestro programa Arturo por favor muy rápidamente en abono lo anterior es importante destacar que además de esta pedagogía a la que se refiere Temoris y creo que a diferencia de otros empresariados el de Monterrey si fue muy activo en el adoctrinamiento de varias generaciones quizás ahora ya no identificadas con las llamadas empresas madre como la cervecería o Vitro o Cidza o la cigarrera o lo que sea pero que si quedó por ahí como parte de una cultura laboral también también decir porque estaba observando los comentarios en el chat que no todos los regiomontanos que no todos los neoleoneses son ricos que de hecho hay hordas de desaposentados que naturalmente pues responden al impulso del clientelismo electoral como en la mayoría de las sociedades de este país lo que pasa es que los notorios son los ricos y los samueles y tercero mencionar que en el caso de Nuevo León el tema del manejo de la infancia en lugares como este del DIF pero también en diferentes refugios privados muchas veces administrados por iglesias evangélicas o católicas por patronatos también justamente a cargo de las élites de gente adinerada que aparentan realizar algún tipo de actividad altruista es algo que ya tiene muchos años y que esta problemática me parece que no es excesivo decir linda con pues la trata de infantes desde hace al menos dos décadas y es un asunto que bueno en su oportunidad cuando fui corresponsal llegué a publicar alguna cosa pero que se mantiene y que no ha sido lo suficientemente atendida ni intervenida pues por aquellos órganos que tendrían que estar vigilando y tutelando la protección de las infancias en México y es que es muy fácil este tipo de operaciones porque pues como normalmente quienes logran procesos de adopción simplificados en este tipo de instituciones son aquellos que son adinerados mexicanos o extranjeros y decir que se va a ir a vivir un pequeño con una familia adinerada pues entra en esta justificación de que mejor con alguien que le garantice su futuro a que alguien que cuya ingreso cuyo ingreso situación social es es incierto como la mayoría de los asalariados que somos en este país esto naturalmente pues no pasa por los cánones de la buena crianza y de las mejores condiciones que garanticen el desarrollo libre y pues más sano para un niño pero en cualquier caso creo que es un tema que no debe quedarse en la superficie y en la coyuntura de este acto de frivolidad y prepotencia que han protagonizado el gobernador y su esposa en el estado de Nuevo León sino como parte de algo que debe mantener una atención continua por la vulneración de derechos de niños que de por sí están ahí por haber sido previamente vulnerados en sus derechos Arturo muchas gracias Arnoldo por favor ya en los postrecitos que deseas agregar por favor pues mira también atendiendo el chat alguien me pregunta que y bueno es una disgresión pero que de qué son los CDs que están acá atrás bueno hay música de todo pero sobre todo tango y rock de mi época no puedo dejar de contestar pero alguien más comenta en el chat que hable de los 21 muertos que ha habido en Guanajuato en estos días el fin de semana particularmente asesinatos y bueno pues sí por más que el gobernador del estado y el presidente de la república que se reunieron en diciembre aquí para atender la emergencia y la crisis de violencia que vive la entidad y que incluso establecieron una especie de pacto una tregua y el presidente ya no insistió en el cambio del fiscal Samarripa y envió muchísimos más elementos de la guardia nacional a Guanajuato que bueno pues vigilan en grupo pero que no hacen una labor de realmente de penetración de inteligencia porque no se puede porque solo una presencia disuasiva que no está disuadiendo nada y que fracasa como una política de seguridad no creo que Guanajuato seguirá aportando muchos muertos pero además una preocupante situación donde se está elevando el número de jóvenes de acuerdo a los parámetros del Inegi menores de 19 años que están muriendo en enfrentamientos o que están siendo ejecutados lo que hablaría de una cuestión preocupante que sería la utilización de estos grupos del crimen organizado de estos jóvenes como reclutas donde además los menores de edad tienen digamos entre comillas la ventaja de que si son atrapados detenidos por algún tipo de delito incluso homicidio reciben penas penas más benignas por las nuevas legislaciones y que esto el crimen organizado lo estaría utilizando y esto crea todavía una situación más preocupante de retroalimentación de la violencia que se lleva en la entidad que no se paró con la detención del marro al que le acaban de dar 60 años de cárcel por el delito de secuestro que fue cuando lo detuvieron tenía secuestrada a una mujer empresaria en ese momento ahí en Juventino Rosas pero me parece que es el único delito que le han podido probar porque ocurrió en flagrancia en cambio los 10 años de violencia previos el robo de combustible en cantidades industriales las masacres y las muertes en Guanajuato por ahí no se le ha fincado ni un solo delito y además la protección que recibió durante todos esos años entonces así estamos en Guanajuato y no quería dejar de mencionarlo sobre todo a propósito de la pregunta que nos hacen Julio muy bien muy bien Arnoldo gracias Temoris Greco para cerrar esta mesa lo que quieras aportar en esta sección de los postrecitos por favor pues sin nada más comentar que ayer presentamos bueno tú por video Julio y yo presencial un documental que se llama Silencio Radio que tiene que ver con el despido de Carmen Aristegui y todo el acoso y las agresiones que sufrió durante el sexenio de Peña Nieto y termina con la derrota del candidato de Peña Nieto en el 18 y este entonces bueno pues fue muy bonito fue muy emotiva la presentación este jueves va a haber una función gratuita en Ciudad Universitaria a las 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Universitario en la gran explanada que hay frente al MOAC el Museo Universitario de Artes y Ciencias y ya después irá a salas me parece que son 40 salas en todo el país en donde lo van a poder ver y además pues invitar este esta semana el tema que estoy tratando en mi podcast que se llama Choque de Imperios es el lanzamiento de una nueva red social de Donald Trump que se llama Truth Social esta es una nueva red social en donde todo lo que la gente que participe o sea esa emitición de Twitter y toda la gente que participe pues solamente va a escuchar las verdades de Trump de hecho uno en lugar de emitir un tweet va a emitir un truth una verdad supuestamente entonces pero el tema es que es una caja es una cámara de eco pero lo que discuto es si no nos hemos metido todos en cámaras de eco porque no es solamente culpa de los algoritmos de las redes sociales que nos mantienen escuchando solamente aquellos con los que estamos de acuerdo también tiene mucho que ver con nuestras propias decisiones y por eso no acabamos de entender la realidad y no acabamos de entender porque alguien nos dice algo que no nos parece que tenga sentido o que nos parece incluso que hay algún tipo de malicia en ello entonces los invito a estar en Spotify en Amazon Music en iTunes en Google Podcast o si no más fácilmente si van a mis redes sociales suscríbanse síganme en Facebook y Twitter como ArrobaTemoris y en no Facebook.com diagonal Temoris y en Instagram y Twitter como ArrobaTemoris gracias bueno pues muchas gracias a los tres sí saludos saludos a todos gracias son las tres de la tarde con tres minutos venimos a continuación estaremos Adriana Buentello y un servidor con más información relevante de este día Arturo Rodríguez muchas gracias por la participación de este día y buenas tardes muchas gracias a ti Julio un gusto como siempre coincidir con muchas gracias por la participación de este día y con Temoris espero que la próxima semana nos podamos encontrar por acá muy buenas tardes gracias hasta luego Arnoldo Cuellar buenas tardes y muchas gracias como siempre un gusto disfruto muchísimo esta hora de la semana saludos a ti Julio Temoris muchas gracias y buenas tardes y de verdad yo también aprendo y los escucho con verdadera predilección y con mucho gusto gracias a los tres Temoris así es gracias a los tres hasta luego